Chavales, cuando el otro día a Chapel Stream, cogimos y nos metí y le hicimos raid al Arrow. ¿Qué pasa? Al Arrow luego le vi abriendo cajas. Y le digo, este tío se está gastando los billetes ahí, me está dando pena. No me preguntéis por qué, igual porque me sentía bastante identificado, es bastante posible. Y decidí mandarle al chaval, pues le mandé 40 cajas revolver. Le mandé 10 CSGO 2 y 3, pero sobre todo le mandé cajas revolver. ¿Sabéis? Le mandé 40 cajas revolver. Y digo, bueno, le voy a mandar 40 cajas revolver y que le dé cualquier absoluta mierda y ya está. Y que se gaste el dinero y ya está, el chaval por lo menos le ayudamos un poquito. Atentos a esto, esperad. Me levanto yo y veo que me han hablado por privado por Twitter y me manda esto, chicos. Este es mi privado con él. Finally, me pone, all you, thanks for the look, a las 2 y 40 de la mañana. Fuck that was on my case, jaja, no sé qué, grach. Pero en plan, lo vi el día siguiente. Mirad esto. Por favor, atentos aquí. La revolver que le mandé, ¿eh? Recordemos, la revolver tiene completa mierda. O sea, completa mierda. A no ser que te dé el carambit. Este good egg, este carambit, es el amigo. Finally, bro. Finally, something good. Finally, something good, of course, yes, my friend. Very, very good. 40 cajas, ¿eh? Que si me dices, no, es que le has mandado 300. Como llevo yo abriendo cajas croma, pues que he abierto... No, 40, chicos, 40. No sé cuánto sale ese carambit, pero barato no es. Es el vanilla, chicos. ¿Cuánto está hecho? 1.700, 1.800. Yo tengo hoy... ...las míticas nuestras para abrir. No quería abrir las 100 cajas en mitad de una partida. No. Pero esta es la partida de las cajas. Hay partidas en las que sabes que es una partida para abrir cajas, chicos, ¿sabéis? Solo pido un dorado, ¿vale? Vamos a poner la consolita, chicos. De fondo se escucha al Mickey perder la ronda. ¡Vamos a poner la tercera! ¡Seguimos esperando el dorado! No hemos abierto muchas cajas tampoco, ¿eh? ¿A quién no le mola abrir cajas, chicos? Tenéis K-Drop en la descripción. Una página donde podéis conseguir cuchillos, pepinos, guantes, tochos, dragon lones... Además, si usáis el código STAX, tenéis un 10% de bono de depósito y 50 céntimos gratis, ya sabéis. Darle ahí. Este dorado de esta, Chroma 3... Es que vaya doradito. Esta es sprint, pero en chino. ¡Spring! Perdón, perdón, perdón. La batalla se ha perdido. En el momento en el que me paga a mí, son 13 cajas de las mías, y me paga a mí y es Ander, estamos bustos. Lo único que nos queda ahora es Chroma 3. Dorado de Geiben, dorado Doppler... ¡Doppler increíblemente! Es raro, ya sabéis, una gemita fresca. Y eso lo tiene esta caja, es este dorado de aquí. Dorado, Geiben, dorado, gracias. Dorado, Geiben, dorado, gracias. La explosión naranja, ¿no? Qué pe... Buscando el doradito. ¿Seguís la cuenta de ayer? O sea, de antes de ayer. No me lo creo. Ah, dorado, dorado. No me digáis cuál es, no me digáis cuál es. No me digáis cuál es si sale abajo, ¿eh? ¿De qué te ríes, puto retrasado? What the fuck dice el lobby este. Metalizado, bayoneta, bayoneta... ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Completamente in! ¡Esto es lo que yo buscaba! ¡Ja, ja, ja! Hostia, qué va a jugar. ¿Pero vale dinerillo? Sí, sí, para. No, no. Solo se puede vender por almendras. ¡No! Este vale mil pavos. ¿A quién no le voy a abrir caja? Es que a quién no le voy a abrir caja. Mira cómo abre ese ahora, tú. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, mira, 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 mira! Chavales, perdonadme, ¿eh? Es que lo que me ha dado es increíble. No caerán dos dorados, chicos, ¿no? Bomb had been defused, ronda perdida. Esto quiere decir... ¡Ojo! 3-7 en este float. Esto está claro, chicos. ¡Viene otro Doppler! Venga, chicos, el segundo doradito. Primero Bayonetta Doppler. Podría haber sido algún Zafiro. Hola. Algún Rubí. Algún Blaster. Pero no, ha decidido darnos un fase 2, vale. No me quejo tampoco. Otro dorado sería completamente increíble ahora, después de sacar ese. Otro dorado. Es que es lo que buscaba, el Doppler. Al final abren las cromas para que te toquen los Dopplers. Dame otro. Esta tiene algo de amarillo. Me vine arriba. Por eso valen lo que valen, chavales. Por eso os llevo yo diciendo el tiempo que llevo abriendo gamas, cromas, todo este tipo de cajas. Que la clave es esa. Es decir, es abrir cajas. A ver, sé que va a sonar un poquito magareno, pero abrir cajas suena un poquito de sentido. ¿Vale? Es decir, cajas que tengan dorados decentes, que te puedan meter un buen castañazo y te puedan pagar bien. Porque hay cajas que el mayor dorado a lo mejor son 2.000 euros, ¿sabéis? Y en esta caja te puede dar algo de 10.000. Como el Carambit a filo que un boxe hace un tiempo atrás. Efectivamente, ese Carambit lo saqué de esta caja, pero de la 2. Las croma, amigos. 40 abiertas. No me lo creo, chicos. Voy a enchufar un go-go-go de fondo. No se escuchará luego, ¿eh? ¡Primer Cháver está en track! ¡Flow, flow, flow, flow! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se palpita! ¡Se siente en el ambiente! ¡Wow! ¡Ojo! Voy en el caliente. ¡Sigan! 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 ¡Oh! ¡Madre mía, chaval triple cero! ¡Pero qué diantres es esto! Lo que buscamos, la explosión naranja justo exactamente, ¿ves? No es la que estamos aquí en la búsqueda. No me da clase explosión en naranja hoy. Por eso me está dando dorados, ¿eh? Cuidadito ahí, ¿eh? Hay vida, amigos. Cinco pavos cada caja. Cinco pavos cada caja. ¡Explosión naranja! ¡No! ¡A chuparla! ¡Sí, señor! ¡Bunda explosión naranja! ¡Para! ¡No! 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 ¡27! ¡Nunca hat-trick! He pasado la roja. ¡Venga, joderos! ¡Qué bonito es, chavales, cuando sale el dorado, ¿eh? ¡Qué locura completa! Encima me ha tocado en partida y salía lo que me había tocado. Les salía a ellos, ¿sabéis? ¡Hostia! ¡Os ha salido Doppler, Bayoneta, pero no sabías ni fase ni nada! ¡No, claro! ¡Claro! O sea, sabía que era una Bayoneta Doppler, pero luego adentro no sabía. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, claro! Podría ser una Bayoneta Zafiro. Podría haber sido perfectamente. Podría haberme tocado también un Karambit, un M9. ¡Mejor sí! Pero bueno, no nos vamos a quejar. Sí, te podría haber tocado un Goodknife. Por eso mismo, por eso mismo. Estamos ahí diciendo que no nos quejamos, chicos. ¡Vamos a por ese Goodknife! ¡No, Erubi! ¡No, nada de Goodknife, maquinón! ¡No, no, 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 no! Y si no te gusta, lo puedes vender en todos los kills. A una mala un flip, sí, pero también puedo vender en todos los kills un Zafiro, ¿sabes? ¿O no? Ya, pero eso mejor que dártelo. ¡No, bueno! Depende, si necesito los billetes, todoskills.com, homologada. ¡Dios! ¡Vamos, Gabe, va! ¡Se acaba el sueño del doble dorado! ¡22 cajas! ¡Se está acabando! ¡Se acaba el dream! ¡Diablo, qué doloroso! ¡Madre mía! No quiero ver eso de ahí abajo. El cementerio de explosiones naranjas. Ábrela con el dedo gordo en el pie, pero ¿tú qué te piensas? ¿Que te voy a hacer caso o qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Otra CZ! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Nos quedamos sin oportunidades, chavales! ¡Joder, qué putada! ¡Hoy ese estado increíble! ¡Un doble dorado, la verdad! ¡Oh! ¡Una con la napia ha estado bien vista esa vez! ¡No! ¡Joder! ¡Oh! Encima la siguen contando. ¡La siguen contando los degenerados! ¡Es que es una puta locura, de verdad! ¡No! No, tío. Estaba teniente, lo prometo. Escúchame, Rubi. Sé que me va a tocar. Sé que me va a tocar otro dorado aquí. ¡No! ¡Hija de putz! ¡Diez últimas, chavales! Si queréis que sigamos abriendo cromas, o gamas, o cajas de estas amazing, un buen like. Hay que seguir abriendo estas cajas para aumentar el más alto. ¡Roja! ¡Ahí está! También en la mierda, pero bueno. Algo se rema. ¡Dame otro putz ahora donde te acabará, joder! ¡Tres! Por favor, Geiben, por favor, por favor, por favor. Te como el escroto, Geiben. Sí, sí, sí. Por favor, por favor, Geiben, por favor. Te quiero, Geiben. Te quiero, Geiben. No sabes lo que te quiero, Geiben. No pasa nada porque tú no uses todo skills. Yo te quiero igual. Ni el código stacks en K-drop. Tú eres un tío que me cae bien igualmente, ¿sabes o qué? No serás un lambebicho, ¿no, Geiben? No serás un fucking lambebicho, ¿no? ¡Lo es! ¡Chicos! ¡Lo es, Geiben! ¡Un putísimo lambebichos! Cuchillete sacado el día de hoy. Quiero ver cómo quedan todas las explosiones naranjas. Quiero deprimirme. Cuando quiera, hundo el mercado de explosiones naranjas. Cuando quiera, lo hundo el mercado. Lo hundo. ¿Qué os parece, chavales? ¿Hay o no hay explosiones naranjas? Así es. Así es. ¡Chicos! 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 CC por Antarctica Films Argentina